Desde el 20 de enero de 2018 desapareció el joven sonsoneño Kevin Andrés Valencia, que residía en el municipio de Río Negro. Sus familiares esperan su regreso. El pasado 20 de enero desapareció un río negro Kevin Andrés Valencia, oriundo del municipio Sonsón, un joven de 20 años de edad a quien su esposa vio por última vez cuando éste salió de la vivienda donde ambos conviven con su hija de 20 meses de nacida. Salió alrededor de las 4 p.m., se dirigía a cobrar un dinero por los lados de la galería y de después a comprar una leche y las cosas para la bebé. Me dijo que no se demoraba y no volvió, aseguró su esposa Juliana Benjumea Ramírez. Kevin Andrés vive con Juliana y su hija en el barrio Alto Medio. El día de la desaparición vestía una camisa gris y un pantalón azul claro. Mide 1,65 y es de piel blanca. Su esposa y familia consideran al joven como una persona responsable, trabajadora, sin inconvenientes con los demás y respetuoso. La familia del joven hizo una respectiva denuncia ante la policía, sin embargo, aún no han recibido noticias sobre su paradero y continúan esperándolo. Cualquier información que facilite el hallazgo de Kevin Andrés puede suministrarse al número 313-715-2845.